Cada mañana Cada mañana me levanto despacio cuando suena el despertador Antes de nada desconecto la radio y me asomo un poco al balcón Encuentro el peine, figúrate, ¿qué hora es? El fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro, por fin Salvo a la calle y a las diez el retraso no se puede disimular En la oficina que si vaya unas horas, que si llegas tarde a pichar ¿Qué culpa tengo de ser como defensivo? Nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me envuelve Y no, esta noche me quiero descolgar No, ya no aguanto tanta mediocridad ¿Qué culpa tengo de ser como defensivo? Nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me mueve No, ya no aguanto tanto, soy Leo y me gusta, me empuja, me empuja, me mueve Cada mañana me levanto despacio cuando suena el despertador Antes de nada desconecto la radio y me asomo un poco al balcón No encuentro el peine y figuras de qué hora es El fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro por fin Salgo a la calle y a las diez el retraso no se puede disimular En la oficina que si vaya unas horas, que si llegas tarde a fechar Qué culpa tengo de ser como dicen si Nací en agosto, se leo, me gusta, me empuja, me envuelve Y no, esta noche me quiero descolgar No, ya no aguanto tanta mediocridad No, esta noche me quiero descolgar No, ya no aguanto tanta mediocridad No, ya no aguanto tanta mediocridad